La alta tecnología al servicio del agricultor. El grupo operativo Gocitrus ha obtenido la secuencia genética de 4 de cada 10 variedades de naranjas y limones. La secuencia de ADN de 4 de cada 10 variedades de naranjas y limones y el 30% de las mandarinas de más de 300 variedades comerciales está al descubierto. Su conocimiento está en manos del grupo operativo Gocitrus, centrado en obtener marcadores para las variedades procedentes de mutación, es decir, el 50% de las variedades comerciales. Se han desarrollado marcadores moleculares de identificación que van a dar la seguridad al agricultor a la hora de adquirir un material vegetal, teniendo la certeza de que efectivamente se trata de la variedad por la que ha pagado y desea, porque estos marcadores moleculares se basan en datos genéticos, en perfiles de ADN, que es un concepto que en humanos estamos acostumbrados a escuchar y en este caso se ha aplicado a los científicos. Esta revolución tecnológica, basada en marcadores moleculares, está acelerando los procesos de mejora varietal. Los beneficios supondrán la eliminación de errores en la adquisición del material vegetal, mejora de la competitividad de los productores y de la trazabilidad mediante la certificación en cada punto de la cadena de valor.